Un grupo de seis diputados franceses se reunió con congresistas colombianos encabezados por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, para expresar su respaldo al proceso de paz y para revisar algunos asuntos binacionales. Estamos aquí para apoyar al presidente, al Senado, a la Cámara y respaldar el proceso de paz. Con estas palabras, la Comisión del Parlamento Francés que visitó Colombia le dio su espaldarazo al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Es importante el apoyo de Francia para el proceso de paz, claro. Es importante para los recursos del posconflicto, por supuesto. Ellos no vienen, como lo tratan de hacer aquí, de volverle una decisión política. Ellos vienen, es apoyar un proceso. La paz hizo que los ojos del mundo se volcaran sobre el país. Hace unos años era impensado que un presidente de Francia se desplazara por las veredas de Caldón o Cauca. Y esta semana se dio el hecho en la visita oficial del mandatario François Hollande, quien estuvo acompañado de seis diputados de la Asamblea Francesa. Con este acuerdo se tiene la mayor oportunidad de lograr la paz que el pueblo colombiano se merece. Esta paz la apoyaremos y movilizaremos a nivel internacional, llevando el mensaje de paz a otros países para que también manifiesten su apoyo. Somos solidarios, muy respetuosos y admiramos los esfuerzos que ha hecho Colombia para alcanzar la paz civil. Estamos muy atentos para fortalecer el apoyo de Francia a la paz en el escenario internacional sin ingerir en asuntos internos de Colombia. Este apoyo es muy importante para impulsar internamente y en el mundo la implementación del acuerdo de paz. Además, Francia puede aportar en muchos aspectos durante el post-conflicto. Un tema es el tema económico. Ellos han dicho que obviamente no van a interferir en temas internos, pero que para ellos es importante apoyar con recursos de la Unión Europea a Colombia en el proceso del post-conflicto. También obviamente la entrada a la OECD va a ser una oportunidad. Ellos como parlamentarios franceses han dicho que respaldan todo el proceso de paz, que están muy contentos y felicitan al pueblo colombiano por las decisiones que se han tomado frente al proceso, que de verdad el mundo nos ve de una manera diferente. Francia nos ofrece todo su concurso para el tema del post-conflicto. Los congresistas aseguran que llegó el momento de pasar la página de la guerra y por eso además analizaron nuevas alternativas que fortalezcan la relación colombo-francesa en temas como la protección recíproca de inversiones y el tratado para evitar la doble tributación.